cómo están muchachos traders de youtube de trading view de instagram 3d con los duty con los últimos guay por lo menos el mobile lo juegan como está mucho te juegan con la duty cómo están muchachos mi nombre es aaron luján y esta es la tercera clase de un curso de trading gratuito que sólo te cuesta un view le da ver ya listo es todo y vamos a ver si te suena este este caso estás tradeando llevas una buena racha estás ganando vas muy bien de repente te agarra una racha perdedora y entonces empiezas a tu confianza tu toma de decisiones empiezas perdiste en una de más que no debiste haber perdido empiezas a meter menos cantidad menos dinero y entonces te quedas como en un limbo en el que no tienes una confianza suficiente deja pasar los tres los tres se te van entonces tú lo sabías pero no le metiste cuando estás adentro sales rápido con ganancias y no deja que te llegue al target si eso te suena se parece conocida esa historia es miedo se resuelve en miedo y hoy en este vídeo en esta clase vamos a hablar de toma de decisiones y cómo superar esos miedos cómo hacemos para no tener más nunca miedo eso lo vas a jugar tú al final de este vídeo si te parece que lo que te voy a decir te elimina los miedos porque lo vas a eliminar en este vídeo en sólo esta clase ya más nunca vas a tener miedo y si después de esto sigues teniendo miedo entonces bueno no te sirvió y me lo dejo abajo en los comentarios quédate conmigo y empezamos tercera vez que grabo esta parte del vídeo porque sale mal porque no se entiende porque no me gusta etcétera así que vamos a empezar y voy a tratar de que en esta si salga bien sobre el miedo primero tenemos que entender lo siguiente qué es el miedo es desconocimiento de dónde se genera el miedo en el trading del desconocimiento el mejor caso práctico para entender esto fácil es cuando éramos niños que nos asustaban que viene aquí viene el coco y tú te daba miedo pero luego creces conoces que no existe ningún coco y entonces no le tienes más miedo al coco el miedo en el ser humano este tiene muchas implicaciones muchos factores etcétera no vamos a hablar de eso para no hacerlo largo pero tiene una un tema es que activa el lóbulo frontal del cerebro y te hace huir o luchar no es incluso a nivel evolutivo a nivel biológico de sirve para adaptarte luchas o huyes el tema con el trading es que tú te estás metiendo en ese problema entonces por eso no es que luchas o huye sino que te quedas ahí no sabes si lucha no sabes si entrar no sabes si salir entonces te quedas en ese en ese limbo cómo se soluciona eso con conocimiento cuando uno llega a los conocimientos adecuados los fundamentos adecuados entonces se te pasa el miedo porque empiezan a entender lo que está pasando y ya no tienes miedo de si va a entrar si se va a caer rápido si va a subir ya dejó de ser locura que nadie entiende entonces he preparado una presentación para quitarles el miedo de lo que hasta ahora nosotros hemos entendido y que podemos corroborar en la gráfica over and over again que es así que es una constante y entonces cuando entiendas la constante vas a empezar a poder identificarla en la gráfica te voy a dar las herramientas para que lo hagas esto es una clase teórica práctica y vas a correr un simple backtest tú mismo vas a estar revisando y se te van a quitar todos los miedos entonces empecemos aquí les tengo la presentación vamos a hablar la toma de decisiones en a partir de este momento en tu día a día en tu vocabulario tiene que ser en base a la liquidez ahora ya ha hablado mucho de liquidez está la clase de pool de liquidez que se alejo por aquí si alguien no lo ha visto pero hoy a veces no se entiende muy bien mucha gente todavía le falta y entonces vamos a hablar vamos a entender la liquidez desde su esencia y para que puedas tomar decisiones sin miedo entonces aquí tengo un screenshot de el top 25 de traders que más han ganado btc en bitmex por poner un ejemplo si tú agarras los primeros 10 estos que han ganado 8000 btc 7000 5000 etcétera suman que han ganado en bitmex históricamente alrededor de 44 mil 797 btc como lo ves aquí ahora la pregunta para que entiendas la liquidez entendiendo la liquidez es cómo hace esta gente para operar supongamos que ellos quieran operar entre todos no sé por qué coincidieron por suerte para hacer rápido el ejercicio el 20 por ciento de su capital sólo el 20 por ciento de eso que se han ganado y deben tener más en otros chen etcétera si ellos tratan de operar eso de en base a lo que se han ganado estamos hablando de unos 8 mil 959 bitcoin que van a entrar al mercado eso en dólares son 82 millones de dólares al precio de ahorita 426 mil 480 usd ahora si tú te vas al order book este es un screenshot del order book hace rato lo tomé cuando estaba empezando a grabar vamos a suponer que ellos quieren entrar a la baja ellos quieren vender entonces ellos van a entrar en cómo entramos tú y yo a la baja como entre una persona normal al mercado a bueno pone una orden yo quiero entrar a la baja pongo orden de venta 9 mil 200 punta 3 btc listo está y esa me la toca y tú lo mismo o si quiero entrar de una vez le lanzó un marcas que entro una vez un marcas no se debe hacer por los fees pero bueno vamos a poner que le entraste a marcas ahora si nos vamos a ver el order book este screenshot que ves aquí te ves que a la venta al precio 9 mil 179 cuando hice el screen había 836 mil 320 ahí se debería ver si hay usd eso era lo que había el tamaño la posición y 20 dólares más abajo 9 mil 198 7 millones de dólares es decir que en un rango de 20 dólares de precio lo que habían eran 7 millones de dólares y por el lado de las compras entonces había aquí dos millones al precio 9 mil 179 2 millones 575 y si lo bajaba hasta el 9 mil 160 20 y 29 dólares también 5 millones de dólares entonces estos señores que quisiesen entrar una suma de 82 millones de dólares como entras no puedes entrar ahorita porque si él pone una orden de venta y quiere entrar a la baja y pone una orden de venta aquí de 82 millones de dólares los que hayan hecho en trading saben qué pasa cuando ves una orden gigante en el order book es una resistencia lo que va a pasar es que eso va a activar otros bots los traders que estén haciendo verga van a vender 82 millones y van a empezar a vender ellos primero y ellos no van a poder entrar porque no pudieron y tampoco le pueden lanzar un market porque si le lanzan el mar que nada más con 5 millones lo bajan 20 dólares con 80 millones el último lo van a terminar vendiendo en 8 mil 600 8 mil 700 por ahí si le pegan un marca 82 millones entonces estos señores no pueden entrar porque porque el mercado ilíquido btc es un penny stock como conocido sabes nada que no tiene liquidez que es que es menudo que es imposible entrar con mucha cantidad de dinero ahora como lo hacen es lo que te voy a explicar para que tú entonces cuando empieces a ver los movimientos de bitcoin sepas que están operando están entrando saliendo para eso entonces la teoría te dice cómo entran al mercado hay que entender dos cosas una muchos de ellos no están haciendo trading ellos son market makers son los proveedores de liquidez estos siete millones que tienes aquí estos cinco millones que tienes aquí en compra y venta te lo están dando ellos mismos tú quieres entrar a la baja toma aquí tengo los btc es para que tú los compres tú quieres entrar a la alta toma aquí están los btc para que tú que te los vendo y entonces muchos de ellos están en eso lo expliqué en otro vídeo e incluso hay muchas cosas que todavía no hemos podido comprobar que estamos descubriendo que estamos tratando de calcularse lo así que la clase de market makers será para después nos vamos a enfocar en los que entran los bots de alta frecuencia que entran y salen con mucho capital ellos se operan con bastante capital esto lo vamos a llamar operadores estos operadores entran y salen pero sabes dónde entran y salen donde hay liquidez porque no pueden si uno de estos tiene un bot de alta frecuencia quiere operar ahorita no puede lanzarles y tiene siete mil veces hemos bonito voy a abrir la posición del 30 por ciento de mi cuenta como mete 1500 en 2100 btc ahorita rápido el mercado sin que tú aquí tienes el precio entonces tienes que entrar en un pool de liquidez y por eso la clase de hoy que estamos preparando la teoría de nuevos son varias clases consecutivas por eso si estás viendo esto por primera vez suscríbete activa la campanita porque van a seguir las clases de este curso pero hay que entender la teoría dentro de la teoría el primer punto que vamos a hablar es la nueva liquidez entonces lo que te voy a mostrar ahorita en la gráfica de lo que ha pasado hoy y te voy a dar herramientas para que lo veas en el pasado te va a dar seguridad de que ya entendiste al menos una partecita de lo que hemos entendido nosotros que es una partecita también porque somos rookies somos somos novatos nos descubrimos que después de tres años todas las ideas de todo lo que sabíamos de él yo que si rompió la tendencia nada de eso que existe todo eso es apofenia esto es lo que podemos testear comprobar que se repite over and over again entonces la constante es lo que nos da seguridad y sabemos muy poco todavía porque seguimos siendo novatos entonces vamos a entender qué es la nueva liquidez bueno vámonos a la gráfica abajo está un link que es este donde vas a tener esta gráfica los pool de liquidez está gratis para que lo pruebes para que lo testé lo va a testé la url vamos a ver si esta verga sirve punto php que te está haciendo esa pregunta entonces voy a utilizar esa para que hagas el ejercicio porque hoy es clase y hay tareas usted tiene que hacer la tarea tiene que irse para allá y déjame en los comentarios si hizo la tarea o no porque esto te va a cambiar todo fíjate que qué pasa estamos aquí en el día de hoy vámonos antes que cayera así antes que cayera aquí estamos aquí ok mira que hizo el precio hizo para romper los 9.000 y después subió a 9.300 ese es el precio cuando cuando lo he hecho para atrás se vuela los precios no sé por qué eso es uno de los errores necesitamos mejorar todas estas cosas necesitamos programadores necesitamos programadores necesitamos gente que se dedique hay que pagarle y si hay que pagarle entonces tenemos que convertir todo un negocio porque la gente no trabaja de gratis pero bueno aquí lo tienes este pool fue 9.317 meses el precio de memoria vamos a echar para atrás para que veas en vivo lo que es la nueva liquidez y te voy a dar las herramientas ya lo vas a ver que es el indicador que falcon para que no es que lo vas a saber no es que yo voy a hacer un análisis aquí ahorita en la gráfica pasada para explicarte lo que pasó yo te voy a enseñar con los indicadores que lo vas a ver aquí como lo sabía desde horas antes que pasara entonces vamos a ver esto fue hoy aquí bajó a 9.000 entonces vamos a suponer quiero que filtres que haga el ejercicio vas a filtrar los pool por 10 millones ok y le vas a poner un replay aquí cuando se cayó entonces vamos a ir viendo esta zona no sé si se ve bien espero que se vea bien esta zona de aquí como voy a ir adelantando y va apareciendo una liquidez ok va apareciendo una liquidez por ahí viene ajá aquí dos puntitos mientras que el precio rompe está intentando romper los 9.000 aquí y hacer una liquidez aquí arriba porque porque están entrando muchos short a market y nosotros medimos la liquidez con el open interest con varias cosas bueno está entrando liquidez y se formó un posible pool de liquidez aquí de 50 x si le sacas el estamos aquí 100 x 50 x todo el te lo muestro pero esto por la reacción la trayectoria del precio 9.000 a 9.300 es los 25 x está entrando mucha gente a 25 x ok se formó aquí muy bien seguimos el precio hace para romper los 9.700 los 9.800 rompe todo el mundo sigue entrando en short el precio se medio regresa y apenas se medio regresa tú vas a ir adelantando con esta herramienta que te estoy dando y ves como aquí mira se empezó a armar más liquidez empezó a haber más liquidez nueva en el mercado entonces el precio está en 9.100 hizo para romper los 8.900 a los 9.000 todo el mundo que está pensando short pero aquí no es que lo que tú asumes no es que lo ves fíjate que aquí abajo en la parte de abajo no se está armando liquidez de long se está armando la liquidez es de short están entrando mucho a la baja entonces sigue 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 dándole y mira como ahora ya hay tres niveles de precio desde los 9.226 hasta los 9.258 tres niveles tres pool de liquidez fresco que si los pones aquí aquí arriba ven la cantidad que se está armando y es de 13 millones el de abajo 11 millones el de arriba y 10 millones el de arriba sigues dando sigues dando sigues dando sigues dando y entonces aquí el precio empieza a subir 9.144 están estos pools si tú estás tradiando aquí ves que se formó liquidez entonces la liquidez nueva la nueva liquidez es el sitio donde los bots de alta frecuencia van a ir a operar ellos necesitan esa liquidez para poder entrar al mercado meter mucho dinero y salir ahora como lo sabes porque con esto aquí bueno baja y como sé yo aquí tienes la gráfica abierta y como sé yo si va a seguir bajando se va para arriba se empezó bataglea que va a ser ok ahí es donde tienes en este mismo reporte tienes a falcon que en este momento mientras que grabó el vídeo está 33 por ciento pero me voy a ir al histórico abajo también lo tienes en esta misma página va a estar disponible ahorita el histórico no voy a ir al histórico de hoy de falcon y vamos a ver entonces aquí en qué hora estamos aquí está candestine es las 5 y 25 son las 5 y 30 aunque y se formó esta liquidez nueva que la estás viendo estás entendiendo que estos señores no pueden entrar estos bots cuando le dé la gana no pueden entrar como tú como yo y necesitan los puntos de liquidez en este caso si ellos van a entrar a la baja necesitan la liquidación de quién de los short porque porque la liquidación de los short y los stop loss de los short entonces regresan al mercado como un market buy y ellos van a poner su orden limit con sus bots rapidísimo a ultra segundos mili de mili 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 segundos mili segundos pero es que es más rápido que eso es difícil lo van a poner allí para llenar esas market buy de los stop loss porque entonces aquí tienes dos cosas todos los que están sorteando que ahorita chartistas no sé qué va en acción del precio los que aman acción de precio donde si entran aquí a la baja donde van a poner su stop loss por arriba de este mínimo y este mínimo mira o de este mínimo desde donde viene desde aquí y este mínimo confluye con una liquidez nueva que se está armando de todo lo que están entrando aquí 25 x entonces a las 5 25 nos vamos a ver el historial de falcon y vamos a ver cómo venía a las 5 y 29 el paso él venía 6 el cel 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 no estoy haciendo ejercicios pasados que lo vas a ver tú porque eso estoy diciendo para que lo vayas haciendo antes de cada ejercicio vas a hacer esto vas a ver la hora después de un movimiento y te pones a ver qué pasó ok entonces te hizo ok antes de este movimiento estamos aquí analizando lo vas pasando y vas viendo falcon aquí son las 5 25 5 y 30 que me decía falcon a las 5 y 30 entonces buscas aquí 5 y 29 a las 5 y 29 el paso de estar no sé si ahí se ve déjame ponerle un poquitico más grande ahí se debería ver el paso de estar a las 4 y 08 utc estaba cero estaba neutro porque ya venía cel 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 que en la bajada hasta los 9000 y a las 5 y 29 se puso 33 por ciento by entonces aquí en este punto donde estamos hay un pool de liquidez nuevo que se está generando y falcon te está diciendo que está 33 por ciento by y vuelves a ver vamos a ver qué pasó volvió a seguir subiendo en donde estamos ahora 3 y 35 ok subió un poco más se está acercando al pool ok 5 y 45 a menos te vienes aquí a falcon y ves en el reporte que a las 5 y 42 29 el cambio y estaba 66 por ciento by te estaba diciendo que había 66 por ciento de probabilidades de que el precio subiera hasta dónde va a subir entonces tienes el pool dices bueno a esta liquidez nueva que si van a entrar a la baja estos bots que tienen mucho dinero no pueden meter 40 millones de dólares en un market porque lo van a bajar ya lo vimos que necesitan los stop loss de los short y las liquidaciones entonces el precio está acá tú no significa que vas a entrar allí esto no es una clase para enseñar a tratar esto es para quitarte los miedos estamos haciendo un curso este la tercera clase no es que con esto que vas a realizar historial de file punto y te vas a poner que yo hago mi estrategia cuando esto pasa el 33 esto no la correcta forma utilizarlo como todo el mundo lo está empezando a utilizar es no le vayas en contra ten tu análisis ahora te estoy explicando cómo analizar cuáles son las múltiples las multivariables y cómo puedes analizar esto que te estoy explicando de la liquidez nueva y vas a tener aquí para que lo bate esté para que te vayas para atrás para que veas en cualquier fecha que fue lo que pasó veas el historial y te vayas haciendo una idea para que se te quiten los miedos para que entonces tengas conocimiento y si tienes conocimiento de ya no le temas al coco porque sabes que el coco no existe si te son los bots de alta frecuencia y ya nosotros sabemos para dónde están operando entonces aquí era 5 y 40 tú sabías que había 66 por ciento de probabilidades de que el precio subiera es decir que si tú querías short ya porque está viendo que bitcoin va a bajar no es el momento porque esto está aprendido en bail te esperas no ok ahora esto es en vivo qué sucede a bueno el precio siguió sigues ahí pendejo se quedó pegado no sé qué se quedó pegado se quedó pegado subió medio bajo pendejo estamos en donde son las 7 y 20 vienes a ver aquí que ha pasado con falcon a bueno no así tienen que no cambio fue a las 8 entonces por qué cambio a las 8 porque viene y pasa esto está aquí y de repente a pendejando un vela exacta precisión quirúrgico manico esto es por eso que ya lo he dicho en varios vídeos pero es que esto es exacto que podemos saber cuál es el nivel exacto a donde hay más probabilidades que llegue el precio mira exactico manico el pool estaba ahí y llegó hasta ahí en una sola vela que subió desde 9.138 hasta 9.245 y tú la ves aquí de 5 minutos pero esto no ocurrió en cinco minutos tú te vas aquí a falcon y cuando ves en falcon te ves que lo operaron a las 8 00 50 a las 54 a las 02 16 y a las 02 22 en dos minutos ya el precio estaba aquí en dos segundos mira esto a la 00 50 el precio está en 9 mil 184 a las 00 54 195 y a las 2 16 2 minutos un minuto y medio después ya estaba en 216 ya había pasado el precio ya había pasado 30 dólares en dos minutos y después a las 805 ya estaba en 255 todo esto pasó en segundo fue cuando lo operaron acá entonces que quiero que veas hasta ahora a bueno hay una validación más que te estoy enseñando que también lo tienes abajo en el reporte que es esto vamos a ver qué pasó a eso a esa hora esa hora entonces lo que sucedió esto fue a las 8 o sea la vela que va desde las 8 a las 8 05 aquí te metes esto lo tienes abajo en el reporte en ese reporte en esa página gratis sólo que lo estoy viendo acá mientras tanto te vas a las 8 y ves que a las 8 en en compra 42 millones y en venta 9 si compraron 42 millones la pregunta es quién vendió quién metió las órdenes quién metió las órdenes los bots de la gente que tiene mucho dinero y que no puede entrar al mercado como entras tú o como entro yo y tiene que utilizar la liquidez esperar la liquidez cazar la liquidez hay mil estrategias lo hacen de mil maneras no la hemos podido comprobar todas estamos en eso pero esto que todo esto mostrando ahorita es la constante y te estoy dejando abajo el link para que tú vayas a todos los movimientos históricos y te vayas y los veas y veas qué pasó y entonces veas como un algoritmo que creamos nosotros un bot que es falcon te decía desde las 5 y 42 tres horas antes que había 66 por ciento de probabilidades que el precio subiera y ahora te estoy explicando lo de la liquidez nueva la liquidez fresca que entra al mercado y entonces lo estás viendo acá cómo se armó esta liquidez y cómo la fueron a buscar justo hasta ese punto no estuvo avanza y ya después un poquitico más y ya el precio aben o pendejo ha llegado hasta arriba se comió otro poquito de liquidez haces el ejercicio ves cuánto entró aquí esto fue a las 8 30 tienen aquí más cuánto volumen fue a las 8 30 y las 8 30 me metieron 8 millones ya no fue tan grande como la otra se acabó la el movimiento de liquidación bueno no lo sabe quién te lo dice falcon falcon base y dices ok vamos a ver en qué hora estamos vamos a ver entras aquí estamos ya son las 8 y 35 y vamos a ver cómo estaba las 8 y 35 a las 8 y 30 seguía by 100% todavía no acabado esto porque este 100% no significa que vayas a entrar creo que lo acabo de decir pero lo voy a repetir por si no lo dijo lo dije en el otro vídeo no te estoy diciendo ni te estoy diciendo estrategias con esto quiero es que a partir de este momento entiendas cómo se mueve cuáles son las fuerzas subyacentes del mercado y empieces a verlo y empieces a tener confianza la manera de utilizar falcon en este momento la oficial la que nosotros promovemos es no entres en contra si esto está by power 100% como está ahorita usted no entre en contra ya está no vas a entrar short porque están operando a la alta y te estoy mostrando cómo es quirúrgico cómo meten el dinero en los pools de liquidez y si los bots están operando a la alta usted no opera a la baja punto fin ya después tendremos tiempo cada quien irá descubriendo su forma de operar su estrategia y en a través del curso iremos diciendo maneras que se pueden utilizar pero por ahora que entiendan los conceptos entonces cómo se te quita el miedo entendiendo que esto no es que caña vete se nos rompió y siempre hace una locura y esta gráfica es una vaina loca para el palazo para abajo palazo para arriba no este mismo ejercicio lo vas a hacer aquí este es tu trabajo yo lo había grabado y por eso el vídeo me había quedado muy largo lo vas a hacer aquí y hoy desde las mire vamos a hacer tú lo después lo comprueba aquí empezó esta vela es a las 03 a las 03 utc tocan el primer pool de 9 mil 186 y falcon estaba aprendido desde la 00 45 66 por ciento cel y a las 2 y 30 se prendió 100 por ciento cel entonces estás entendiendo la liquidez estás viendo que hay un pool que estos señores no van a poder entrar al mercado si no entran en un pool de liquidez porque no pueden porque te lo acabo a explicar y esto ocurrió a las tres a las dos y media mira cuando era aquí dos y media en esta velita de aquí que se comieron este pulso nuevo que se acaba de hacer no sé si se ve ahí no no se ve creo también es ponerlo más grande para nada no se ve aquí había un pulso nuevo de liquidez nueva que se había generado y ahí fue cuando lo operaron a las esas que te dije a las 30 a las y 30 tú lo ves ahorita cuando hagas el ejercicio a las y 30 y después la caída empieza a las 3 30 minutos antes tenías un indicador que te dice que hay 100 por ciento de probabilidades que se fuera a hacer y aparte entonces vas y te buscas aquí en el reporte ves qué pasó eso ahora y entonces te das cuenta que a las 03 mira el volumen que hubo 18 millones después a las 0 5 a 44 millones 24 millones y si pones esto así te das cuenta que estos picos de volúmenes solamente ocurren en pool de liquidez se fue el trabajo miren mi pregunta durante muchos meses fue ya lo dije en el otro vídeo pero fue qué es lo que tienen en común todos los movimientos qué es lo que tienen en común qué es lo que se repite over and over again qué es lo que no veo que no lo estoy viendo volteaba la gráfica la puse en minutos la puse en segundo hasta que descubrimos esto que te lo estoy enseñando estos volúmenes coinciden con el pool de liquidez por lo tanto si el precio no está metiéndose en el pool de liquidez tú no puedes esperar grandes volúmenes punto número uno y aparte de eso puedes anticipar te puedes tener la seguridad de que en este momento sabes lo que está pasando porque tendría a un falcon a favor estás viendo el volumen que está entrando ya sabes que estos señores para entrar a la alta o a la baja necesitan la liquidez del lado contrario y entonces ya entiendes y ya no tienes miedo ya tienes confianza ahora eso significa que te voy a explicar eso que va revisas 20 minutos y ya eres un súper trading y te vas a hacer tu estrategia no sería tonto nosotros tenemos 10 meses con esto nos costó muchísimo tiempo tenemos bots que operan con esto y todavía tenemos lógica que estamos mejorando para que bueno las pueden tener ustedes disponibles bots que operen a nivel humano que se puede operar a nivel humano entonces de esta manera te quitas el miedo de esta manera todo es la gráfica ahorita así que es esta misma no bueno vamos a abrirse de aquí déjame refrescar y dice vega qué va a pasar va a caer que está cayendo ahora se está regresando qué va a pasar bueno aquí estás viendo un velazo tienes un pool de liquidez vamos a filtrarlo por 10 millones después el ejercicio con todo tienes un pool de liquidez aquí cerquita pero mira esta liquidez del long que se fue armando esta liquidez no estaba cuando subió a las 8 de la mañana esta liquidez no estaba lo que te estoy explicando la liquidez nueva y esta liquidez nueva qué va a pasar con esa liquidez la van a ir a buscar pero en este momento los bots están operando a la alta entonces es probable que vayan y busquen esta liquidez de arriba 9.348 9.407 entonces el ejercicio es que corrobores con los históricos que te estoy dejando abajo que tienes cómo entender cada velita de estas cada vez que el precio se mueve pase a dónde está yendo cuál es la intención tienes cómo saberlo con nuestras herramientas con esto y esto te va a dar mucha confianza al operar qué es lo que ha pasado y con esto concluyo durante todo este tiempo los muchachos de la comunidad voy a hacer un ejercicio en discord pero de repente gente que no quiere que sepa que están acá quería ponerles pero déjenlo ustedes muchachos abajo en los comentarios el que se quiere exponer qué ventaja tiene esto la seguridad que tienen ahora en operar es del cielo a la tierra dos días utilizando falcon entendiendo esto que les estoy explicando que ya se lo he explicado a ellos y ya te da una confianza gigante tú sabes que ahorita no vas a short y ya está y si estuvieses en short coño marico si estás a break y vincón así es rápido porque te está operando en contra no sabemos nadie sabe si va dentro de un segundo cambia eso solamente lo sabe el indicador y tú lo vas a ver reflejado en segundos después y si te cambió ya entiende a bueno a qué lado cuál es la liquidez más fresca cuál es la liquidez que van a buscar y ese es el punto que van a buscar haces el ejercicio te vienes para acá pones cualquier fecha te vienes para acá desde junio que está la base de datos desde mayo finales de mayo todo junio para que lo revise pones por ejemplo el 10 de junio te vienes aquí lo pones aquí así como pasó aquí fíjate que se armó liquidez en la liquidez se formando aquí 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 después la fueron a buscar después la fueron a buscar quirúrgico o sea no es que haga un poquitico que no 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 es que es una vaina sorprendente porque el nivel donde liquidez mira aquí el precio se lateralizó se empezó a formar liquidez muy arriba aquí de short pero más cerquita está de long y se quedó pegado ahí y después viene pum la busca pum la busca te vas al historial vas a ver que ahí fue donde hubo volumen y ahí minutos antes o segundos antes te venían operando con los bots hacia la baja y entonces entenderás y empezarás a tener confianza si te gustó el vídeo hemos llegado al final creo que me tardé mucho 30 minutos 27 si te gustó el vídeo dale like y comparte a gente que también sepas como tú que a veces tiene miedo esto te quita el miedo tienes la herramienta abajo para que tú mismo lo revises no es que yo te estoy inventando algo para que vayas y te convenzas y entonces a partir de ahora puedes estar en una parte de confianza saber pasar las cuatro etapas del aprendizaje saber que no sabías y ahora estar en competencia perfecta que vas a estar consciente de lo que estás haciendo estás consciente que entiendes al mercado y entonces ya no te afectan estas vainas locas porque esta vaina es loca cuando vienes a ver tiene una explicación mira se voló todo el pool nuevo que si lo echas para atrás era la liquidez que se había formado la liquidez nueva que está entrando al mercado que es el punto de entrada de ello así que eso es todo muchachos suscríbete al canal te dejo abajo suscrito para que te suscribas te dejo la lista también de reproducción de este curso y saben que el power muchachos la comunidad que tiene el power y que podía saber desde las 0045 que el precio tenía de hoy 66% de probabilidades que cayera y que a las 2 y 30 había 100% de probabilidades que cayera y que después el precio termina cayendo hacia los 9000 y que después sabíamos a las 4 y a las 5 que habían cambiado las probabilidades y que podía subir somos nosotros porque porque tenemos a falcon y como tienes a falcon tenemos el power así que power nos vemos muchachos hasta luego déjame en los comentarios si te gustó si no te gustó si te sirve si no te sirve a cualquier cosa hasta luego